Muy bien, Jaupe. Mejor todavía después de escucharte cantar esta hermosa canción. Qué bien que elegiste tu capilla. Qué linda capilla estamos teniendo, sinceramente. Eso es lo que nosotros siempre pedimos, este nivel de presentaciones. Quiero felicitarte, Jaupe, porque hiciste una mozanoa preciosa. La hiciste con alma, vida, corazón. Tu voz estaba ahí en el perfectísimo lugar donde tiene que ser. Le pusiste toda la dulzura, todo el susurradito que necesitas de esa mozanoa. Y por supuesto, te repito, elegiste muy bien esta canción que te quedó maravillosa. Felicitaciones, Jaupe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante la linga. Hola, Jaupe. Hola, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Se te nota vos? Estás como en un limbo fresco, una frescura, como una delicia de vida, te siento. Estoy feliz porque esta capilla realmente es una canción hermosa y es una canción que me encanta, así que siento. Entonces, hace tiempo quería presentar esto. Y llegó en un momento justo. ¿Te das cuenta que no elegiste ni antes? Y llegó ahora. A gente va a ficar muy feliz si você canta su niño para mí. algún día, de Catano Veloso, ¿eh? En serio, ¿por qué nunca me trajiste algo de Catano Veloso que cantás tan bien en portugués? No sé, algo hay de tus redes, algo, no sé. Sea acá, sea mañana, sea en otro escenario. En un restaurante. Mirá, si este es tu camino, empezás vos a cantar música así, componiendo vos como un gran compositor en portugués. Están los planes de hace tiempo. Te veo muy seguro y eso es lo que yo quiero de vos, Jaupé, y disfrutando de lo que vos podés dar. Felicidades. Bien, muchachos. Qué lindo es mi portugués, ¿verdad? Increíble, ¿eh? Ponganá, es buen repetición. Te di una cosa que... Te di una cosa, la verdad, hablas mejor el portugués que Robson. Ahí te digo... Qué malo. Te sale mejor que Robson, el portugués, la verdad. Qué triste eso. ¿Cómo le va a decir eso? Maestro Maia... Guarda, ¿eh? Esta voz nova. Voz nova. Como se baila, ese medio lentongo. Por hablar de... ¿Qué saudades voy a sentir de vos? ¿Qué pasó? Le está ofendiendo, ¿eh? O mejor, mejor hablando, ¿qué saudades você va a sentir de mí? No me ve más. ¿Para qué me está diciendo? Cualquier cosa, ¿sabes? Porque ella no te va a ver, entonces... ¿Perdón? Porque ella no te va a ver, entonces... Que él no me va a ver. ...entrañarle. No tiene razón porque lo vamos a rajar, pero... No, ¿cómo? Ah, díganle eso. El traductor y todo. ¿Pero qué más me dice? No te hablas, la hablas. Usted si me habla, háblame, por favor, en el idioma que yo entiendo, porque me está hablando... Voy a hablar con el señor Jaupi, que fue el importante de este momento. Yo sigo bailando, Bossa Nova. Yo sé. Sí, así lentito, que seguí, seguí. Agarrá... Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿El baile de la botella con Bossa Nova? Jaupi, qué gusto dar... ¿Cómo se bailó la Bossa Nova? ¿Así se baila, Bossa Nova, por favor? Vamos a seguir nosotros porque no... Vamos a seguir nosotros porque... Intenso, ¿eh? Jaupi, acá conmigo. Me da gusto ver tu crecimiento en la competencia, Jaupi. Tanta capilla por algo fue. Porque a vos te costaba interpretar otros temas que no sean los tuyos. Y vos de a poquito, de a poquito, fuiste haciendo tu camino como una hormiguita y hoy ya sos un intérprete. Podés cantar cualquier cosa, te das cuenta. Y ese tema especial a mí me tocó muchísimo porque me vi los recuerdos, grandes cosas lindas que viví con mi familia, que se hacía una peña en casa y todos cantabas. Y se disfrutaba mucho. El tono fue... Parecía un disco. Parecía un disco que estaba sonando. No parecía voz que estabas cantando. Era impresionante. Y... ¿Qué más? No sé más que decirte. Fue... Enamorado. Yo ya sé que está enamorado. ¿Está enamorado? Sí. Yo ya sé. Todo eso pasó mientras me fui. Mirá, se ríe todo de balde. Mirá. Vamos a ver que el domingo presenté una escena así. Estaba en un lugar comiendo y de repente veo una pareja de manos dadas llegando. No te digo. ¿Quién será? ¿Y yo así? ¿Qué? Perdón, señor Robson. Usted huyó a Jaume llegando con quién. Morena, tropicana. ¿Qué? ¿Una morena? ¿Será? Sigue el romance Firme y Farchi. ¿Bailarina? No quería hacer público eso, pero fue necesario. Me estás jodiendo. Estaba acá guardado. Con razón. Jaume ya. Es de la de un día. Tenía guardado. Tenía que decir. Ya está confirmado el romance con yo. Confirmadísimo. ¿A usted lo vio? Obvio. No, yo vi él simpático. Mirá, mirá mi cámara acá arriba, acá arriba. Mis manos. Estaba así. Me vieron. No me diría. Mira. A Jaume falta una ronda, hermano. Vamos a ver. Tranquilo acá. Todo bien. Yo quiero que os aparezcan. Mira, Jaume. No, mentira. Mira, Jaume. Ya ha sumido. Está sumido. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Jaume le encantó con la voz a novas. ¿Verdad, Jaume? Ella, como le gusta Brasil, Jaume por ahí entró. Con la voz a novas. 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 Desde esa primera capilla, básicamente. Realmente estoy demasiado contento de haber llegado hasta estas instancias. Es un placer compartir el escenario con artistas tan impresionantes como lo son mis compañeros. Y también de tener una mesa de jurado tan linda, ¿verdad? Gracias a Dios realmente estoy acá. Y espero que hayan podido realmente sentir esta canción así como yo la sentí. Y nada, solamente agradecerles. Y sigan votando, por favor, nueve al 44424. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jaume. Obrigado, mi niño. Muchas gracias. Rosso, usted las veces que me invitó a comer, por ejemplo, siempre me ponía sartanello, funky. Nunca me puso un bossa nova, por ejemplo. Y ahora me gusta un bossa nova. Está equivocado. Conmigo, bossa nova.